bendiciones solamente aquí pasando para enseñarles un poquito de lo que hemos estado haciendo con la masa flexible mamadora hemos estado sacando algunos que otros detalles por ejemplo en esta pieza hemos incorporado la masa en el rabito de la ratoncita al igual que en el rabito de el ratón también hemos estado usando la masa aquí en los hilitos unos bollitos de hilo y adicionar a eso hemos estado también realizando la varita mágica de harry potter con la masa y la espada de star wars también la hemos realizado con la masa pero tiene alambre dentro y también utilizamos la masa en la gomita de la bomba de gasolina de mickey mouse así que hemos estado creando nuestras piezas dándole detalles con la masa flexible y maravillosa de la marca mamadora así que la recomendamos en soy skate decoration además de nosotros hacer nuestra masa recomendamos lo que es la masa flexible de mamadora y aquí estamos haciendo la diferencia en estos detalles que son frágiles para que al enviarlos por correo no haya el problema de que se nos rompan esos detalles así que espero que les hayan gustado las piezas que hemos realizado en soy skate decoration pronto estaremos dando más detalles de cómo también las pueden realizar así que denle en like a nuestra página activen la campanita y suscriban se y sean parte de este programa de este canal nuevo de youtube en el cual van a estar aprendiendo las técnicas sobre lo que es la porcelana fría así que no le cojo más tiempo sigan en sintonía y busquenos en facebook como soy skate decoration and learning center y en nuestra página de internet www.talleresporcelanafría.com allí pueden buscar un poco más de los talleres y saben y pueden separar todos los talleres con una membresía así que dios les bendiga dios les guarde y sigan creando recuerdos que perduran